Bien pues ahora vamos a alistar todas nuestras categorías con una paginación Vamos a ver que es muy fácil, entonces nos vamos a dirigir primero a nuestra vista Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí, en este caso borramos esto Vamos a poner aquí nuestro botón, vamos a ponerlo en un Deep Field Y también pues obviamente hay que darle estilos a ese botón para que no se vea solamente así Entonces voy a ponerle una clase de Bulma para los botones, Isdark Le podemos cambiar el título aquí, nueva categoría Y vamos acá, vemos que ya aparece ahora sí el botón negro Bien, el objetivo de la paginación es obviamente meter los registros en tablas Irlos separando pues de n número de registros para que se puedan ir cargando Entonces vamos a irnos de este lado y vamos a copiar el componente de Bulma Que es el de las tablas, ¿para qué? Pues para que logre darle estilo también a ellas Entonces yo puedo copiar aquí hasta el TGAT Voy a pegarlo aquí Vamos a poner un Tbody también para todo el cuerpo de la tabla Obviamente pues hay que cerrar también nuestra tabla de esta manera Y bueno, ya tenemos listo más o menos una estructura Obviamente aquí en el Tbody pues ya tendría que ir todo la... Digamos el renderizado de los registros con el For Entonces ahorita vamos a hacer la estructura nada más que vamos a necesitar Entonces voy a borrar algunos títulos y voy a poner aquí el primero que sea el del IDE Vamos a necesitar un campo también de nombre Otro de creado, actualizado Y acciones tal vez, ¿no? Bien Entonces estas cinco serían nuestras columnas Obviamente pues vamos aquí a darle Identación para que se vea bien Y bueno, así quedaría prácticamente nuestra maquetación Ahora también podemos agregarle unas clases De hecho hasta aquí abajo te pone algunos ejemplos De cómo se puede ver tu tabla Podríamos copiar esto Para que tengamos un resultado como este Que se vea un poco mejor Y bueno, vamos a borrar nada más la clase Table Que ya estaba repetida Entonces si nos vamos de este lado Vemos que así ya aparecen ya una tabla Obviamente nada más los encabezados Y pues vamos a empezar ahora a paginar Bien, pues vamos a ir a nuestro código Vamos a concentrarnos en la función de index Que es la que renderiza nuestra vista Y vamos a tener que pasar a la vista Pues algunos parámetros para Con nuestros registros Y en este caso los links de paginación Lo que podemos hacer Es obviamente llamar a nuestro modelo Vamos a llamar a categories model Vamos aquí a guardar esto en una variable Y bueno, lo primero pues es pasarle Los registros de la página Afortunadamente en la instancia De cualquier modelo Ya se encuentra una función disponible Internamente la cual te ayuda A paginar registros Tú puedes hacer desde algo muy básico Como una consulta general Y paginar esos registros O inclusive ya puedes Generar hasta joins O consultas personalizadas Y también tener La disponibilidad de esta función Para poder paginar esos registros ¿Cómo lo usamos? Pues es muy sencillo Vamos a poner aquí A pasar primero Nuestros registros de las categorías Y vamos a utilizar aquí La función paginae La cual nos pide como parámetro El número de páginas El número de registros por página Que necesitamos mostrar Entonces vamos a utilizar ahorita El archivo de configuración Block Que ya lo habíamos estado creando Para nuestra aplicación Vamos a hacer otra variable Y vamos a poner aquí Red Pirpech Algo así Y vamos a pasarle un número ¿No? Por ejemplo Queremos que Solamente se muestre Un registro por página Ahora si nos regresamos acá Pues Podemos traer ese archivo De configuración Y hacer referencia A su variable ¿Ok? De esa manera Pues se pasaría El 1 como parámetro Ahora también Lo que necesitamos Es pasar Los links De la paginación Porque ya no los tenemos Que hacer manualmente Entonces Debemos simplemente De pasar Esa Esta Este objeto Que se llama pager Que ya viene dentro del modelo Para que El cual pues ya tiene Otros métodos Que te permiten hacer Bueno Pintar en este caso Los links De la De la paginación Entonces Vamos a irnos A nuestra vista Y vamos a pintar Esos links Vamos a poner aquí Abajo de la tabla Pager Links Lo cual debería de generar Nuestros Enlaces Vamos de este lado Recargamos Y vemos Y vemos que ya Nos salieron aquí Dos números ¿Por qué salieron dos? Pues porque Nosotros solamente Tenemos dos registros Y si le estamos diciendo Que sea un registro Por página Pues obviamente Serían dos páginas ¿No? Entonces Si nosotros Le damos aquí Al dos Esto ya es Completamente funcional Inclusive Si te das cuenta Pasa aquí En el slug Como parámetro Pasa un parámetro Page Y le pasa El número De la página Tú ya no tienes Que hacer nada Esto codigniter Ya internamente Lo hace En este caso Va a la consulta Y otra vez Vuelve a traerte Ese número De registros ¿No? Entonces ¿Cómo nos damos cuenta Ahora que efectivamente Nos está trayendo Los registros O ya paginados? Pues vamos a irnos Al body Y vamos a pintar Esos registros Entonces podemos Poner un for each A nuestro paquete De categorías Y vamos a poner aquí Una fila Y una columna Y vamos a ir Imprimiendo aquí En este caso Tendremos que poner Primero el ID Después El nombre Que viene como Name Después Create Add Update Add Y finalmente Las acciones Que ahorita Las vamos a hacer Básicamente Básicamente Así quedaría No hay Mucho que hacer aquí De hecho Si vamos Acá de este lado Recargamos Y vemos que ya Nos trae nuestro Primer registro Que es PHP Ahora si cambiamos De página Observan que ya Automáticamente Hace su trabajo La paginación Ok Por último Vamos a convertir Estos registros En entidades Para poder aprovechar Alguna de sus De sus funciones Vamos a irnos Entonces a crear Una nueva entidad Porque obviamente Los registros Los está regresando En STD Clase Entonces Vamos a hacer Que lo regresen Una entidad Vamos a poner aquí Una entidad De categoría Podemos copiar esto Para Tener una Entidad en blanco Y bueno Ya como Lo había explicado En videos anteriores Tú puedes definir Las fechas Dentro de esta Variable Dates La cual Los va a convertir En objetos De tipo Time Que tienen Algunas ventajas Ahorita vamos a ver Alguna de ellas Lo que vamos a hacer Primero Pues es Irnos a nuestro Modelo De categorías Aquí Vamos a buscar El modelo De categorías Y vamos a borrar Aquí el tipo De retorno Y vamos a poner Ahora Que va a devolver Una clase De categoría Obviamente Debemos de Decirle Donde Y en esa clase Que está en App Entities Category Y bueno Ya nos estaría Regresando Objetos de tipo Entidad Ahora Una de las ventajas De utilizar Estos objetos De tipo Time Pues es Puedes sacar Una fecha Un poco más Humana Por así decirlo Porque si tú Te das cuenta Aquí Pues las fechas Son muy largas O sea Está toda la fecha Del año El mes El día Etcétera Y bueno Podríamos tener Un formato Un poco más Adecuado Para que la gente Puede entenderlo Lo que podemos hacer Aquí es Una vez que ya Está regresando Esto Ya no objetos Simple Sino entidades Pues utilizar En este caso La facilidad La facilidad Que nos da Aquí en los objetos De tipo Time Por ejemplo La función Humanize Que nos va a regresar Una fecha Como ahorita Te voy a mostrar Vamos a poner Esto también Para el campo De Update Nos vamos De este lado Recargamos Y vemos que ya Nos trae algo Como esto Que nos dice Hace cuánto tiempo Se han dado De alta Estos registros O hace Cuánto tiempo Fueron creados Y hace cuánto tiempo Fueron actualizados Entonces Si por ejemplo Nosotros damos De alta Uno Que se llame No sé C++ Bueno Aquí tenemos Un error De hecho Deberíamos quitar El alphaspace Porque no nos va a dejar Meter símbolos Pero eso lo haremos Después Ahorita solamente Voy a ponerle C Nos da de alta Ese registro Y si vemos Ya nos aparece Aquí Un texto Que dice Just now Ahora Todo esto También se puede traducir Tal vez en algún video Lo vayamos a ver De cómo realizar Las traducciones De algunas cosas Que ya implementa Codeigniter Es posible hacerlo Para que Estos mensajes Pues salgan en español Ahora También Vamos a Verificar En este caso Aquí en las entidades Vamos a irnos De este lado Cómo crear Nuestro link Para que pueda Ir a editar Un registro Inclusive ya Aprovechando Que tenemos Una entidad Pues podríamos Poner una función Pública Get Edit link La cual nos Regrese Pues un Vamos a decir Un enlace Para poder editar Ese registro Ahora Aún no tenemos Eso Pero bueno Vamos aquí a crear Una nueva ruta Vamos a crear Vamos a crear Vamos a crear una ruta De tipo Get De esta manera Vamos a poner aquí Editar Que obviamente Esto espera Que se le pase Un registro O sea El registro Parámetros Parámetros Poner aquí Y poner el número Y poner el número Concatenarlo Esto solamente Es un ejemplo Entonces Vamos a regresarnos A nuestra entidad Y vamos a ver Entonces Que podemos hacer Vamos a decirle Aquí Que retorne Un La estructura De link Que podríamos Generarla De esta manera Base URL Row to Categories Categories Edit Y cuando Necesitamos Pasarle A esa ruta Parámetros Que obviamente Esperaría El parámetro Del identificador De ese registro Podemos poner Una coma Y aquí Ponerle This Id Lo cual Regresaría En este caso El identificador De ese registro Y obviamente Con la ruta Para que se pueda Ir a A ese lugar Ahora Vamos a ver Si funciona esto Copiamos La La función Vamos de este lado Y vamos a poner aquí V V Get Link Edit Algo así Lo habíamos puesto Bueno ya lo tenemos Aquí de hecho Este En el portapapeles Obviamente Esto es una función Entonces vamos a poner Algo así Para que nos genere Link Y ponemos aquí Un texto Que diga Vamos a poner Un link De hecho De esta manera Y vamos a poner Ese link Que no regresa Aquí en el href Entonces ya nada más Le ponemos aquí Como editar Tal vez también Tengamos que tener Otro link Que sea para Eliminar Que eso lo estaremos Haciendo después Entonces vamos a probar Si esto funciona Nos vamos de este lado Recargamos Ya vemos nuestras acciones Si yo inspecciono Aquí el elemento Pues me doy cuenta Que ya efectivamente Sale el ID Inclusive si yo le doy click Ya me dice Editando 1 O si voy aquí Al tercer registro Pues le voy a dar Editar Y ya me sale Editando 3 Entonces Está funcionando Esto Perfectamente Ya por último Pues ya nada más Vamos a Poner aquí Nuestra paginación Para que no se vea Tan mal Unos 10 registros Por ejemplo Y de esta manera Ya nada más Tendríamos una página Entonces así es como Queda nuestra paginación Ya en el siguiente video Vamos a ver Cómo editar El estilo de los botones Para que concuerde Con los estilos Que ya tiene Bulma Muchas gracias Nos vemos en la próxima